Música Buenas noches y bienvenidos a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y a los que nos siguen desde las zonas rurales, desde redes sociales e internet Aquí comienza una nueva edición de Maipú Informa TV El espacio diario con más noticias del partido de Maipú El referente municipal del programa Envión, Agustín Iriar participó de una reunión interdisciplinaria con el coordinador provincial de dicho programa La misma se llevó a cabo en la ciudad de La Plata Los resultados del encuentro fueron muy positivos puesto a que se han conseguido más becas para el partido de Maipú Sumado a esto, se trató el proyecto existente diseñado en forma conjunta con la Subsecretaría de la Producción destinado a las familias de los alumnos del Jardín Maternal Centro de Día y Envión de Maipú, Santo Domingo y Las Armas Queríamos comentarle a la comunidad de Maipú que el viernes 29 de agosto estuvimos representando a la Secretaría de Salud y Acción Social a través del programa Envión en una reunión interdisciplinaria con el coordinador provincial de dicho programa donde traemos buenas novedades, muy contentos porque hemos podido conseguir más becas para el partido de Maipú donde estamos evaluando los nuevos ingresos a través de las trabajadoras sociales y los pedidos que tenemos también de las escuelas y del servicio local y además los egresados del centro de día por la articulación que hacemos además de esto, como sabrá la comunidad que en otras entrevistas hemos comentado tenemos un proyecto realizado con el doctor Jorge Cereceda a través del área de producción sabemos que es un proyecto muy ambicioso porque va a estar destinado a las familias de los programas del Jardín Maternal, Centro de Día y Envión no solamente de Maipú, sino también de Santo Domingo y Las Armas donde la idea es poner todo lo que es las necesidades a través de diferentes talleres y requeríamos para este taller de un freezer del cual ya nos fue entregado hoy lo tenemos guardado y de una cocina industrial y vamos a tener el honor de recibir aquí en nuestro partido al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires el licenciado Aparicio donde nos va a estar visitando donde vamos a ver las problemáticas de cómo se está llevando adelante el programa a través de diferentes propuestas y proyectos sabemos que Maipú ha tenido una impronta muy importante y un reconocimiento de la provincia donde nos están ingresando más becas hoy en total estamos teniendo 250 becas donde estamos realizando un estudio muy exhaustivo con el equipo técnico donde vamos a dar de bajas a todos aquellos que no están cumpliendo con el programa que están ocupando un espacio donde lamentablemente sabemos que al no cumplir hay unos requisitos que es primero la educación, la salud y después lo que es la salida laboral al realizar estas bajas vamos a estar incorporando la descentralización total de lo que va a ser el programa vamos a volver a realizar lo que va a ser el Barre Unión a dar el apoyo escolar a realizar talleres comunitarios así que bueno, queremos invitarlos vamos a confirmar en el transcurso de la semana viene el horario donde se va a realizar el acto protocolar donde va a estar encabezado por el Intendente Municipal Aníbal Rapalini la Directora de Acción Social Lorena Utternin el Secretario del Área de Producción el Doctor Jorge Cereceda y quien habla referente de lo que es el programa Envión en la provincia así que bueno, ya te vuelvo a repetir a toda la comunidad para nosotros esta visita va a ser muy importante porque vamos a estar también dando reclamos, por supuesto porque sabemos que vienen atrasados los pagos queremos ingresar más chicos queremos llevar adelante proyectos y si bien Maipú ha tenido buena respuesta en este programa pero sabemos que nos están faltando becas para el centro de día que vienen atrasadas capacitaciones que hemos pedido que también vienen atrasadas y por supuesto en todo lo que es las tarjetas de alimentación de reclamos de catástrofe en viviendas bueno, todos esos reclamos en una reunión intersectorial de Maipú con provincia que vamos a estar teniendo con el Ministro Aparicio lo que son los requisitos tienen que ser mayores de 12 años de 12 años inclusive también hasta 21 años de edad estar dentro del sistema educativo o si se han caído del sistema educativo la idea es recuperar esta trayectoria tener, acercar la partida de nacimiento y por supuesto algún adulto mayor ya sea padre, madre o tutor que algunos chicos pueden ser hasta un tío o una abuela el objetivo del programa como todos sabrán o comentárselo para nosotros es fundamentar la educación que termina en la primaria o secundaria hoy lo que es la ley de educación nueva hay muchos programas como es el FINES para poder aquellos chicos que están trabajando poder terminarlo dos veces a la semana que esto lo hemos incorporado con reuniones intersectorial cada 15 días con jefatura distrital donde vemos y estudiamos cada casa en particular para poder darle las herramientas en este sentido para aquellos chicos que están estudiando sus secundarios tratamos de acompañar en la finalización y después tenemos chicos que están en nivel terciario y universitario acompañándolo con la beca los chicos que están estudiando en Dolores o Mar del Plata tienen la beca del envión y además la beca municipal que se está otorgando a través de la Secretaría de Cultura y también con diferentes propuestas y proyectos sabemos que estamos recuperando espacios públicos porque fue iniciativa de los chicos en todo lo que es hoy estamos anotando paredones para arrancar a fines de septiembre porque dado al mal tiempo necesitamos que estos paredones estén secos y limpios así que calculamos que en el mes de septiembre de octubre estamos lanzando otra vez dicho proyecto proyecto y además todas las propuestas que ofrece el municipio como es producción como es cultura como es deporte y por supuesto la misma Secretaría de Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos respetemos los horarios de visita sector de agudos y geriátrico lunes a viernes 16 a 17 horas sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverne Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Séptima Maratón Solidaria Maipú, Buenos Aires 10 kilómetros 21 de septiembre 11 horas Precios populares categorías cada 5 años copas del primero al quinto puesto almuerzo para todos los corredores Séptima Maratón Solidaria Maipú una carrera distinta a beneficio de El Hogar de Ancianos y Hospital de Maipú Performa Agua Milena 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 Gracias por ver el video. 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 No se cura, pero haciendo una dieta libre de gluten, la persona tiene una vida totalmente normal. Es lo único que deben hacer, no comer gluten. Ya lo expliqué la vez pasada, que entras ahí y aprovechas a comprar cosas porque está todo a menor costo, que siendo que es caro, todo caro. Sí, bueno, hay muchos trastornos. En sí se les hincha el abdomen, se les hincha el abdomen, vómitos, colitis, todas esas cosas. Después hay personas que son, después hay personas que son celíacos y descubren después que son celíacos. Yo que he ido, yo que he ido, yo que he ido a reuniones, se han descubierto que son celíacos y han dejado hasta las pastillas que estaban usando para los nervios, todo. Así que, bueno, y gente que ha llegado a la muerte porque se desnutren. Después tienen en la mujer otosporosis prematura porque no le absorbe la vitamina A, el intestino no le absorbe al comer harinas. Entonces, si vos haces bien la dieta, tenés todo bien. Bueno, ahí tenés stand donde están, te hacen una salsa y degustás de los fideitos que te ofrecen para venderte después, las galletitas. Sí, después tenés, bueno, el stand donde hay shampoo, todo para celíacos. Bueno, stand tenés cualquier cantidad, tenés para degustar salamines, te convidan, ellos ahí te dan. Tenés esto porque nos tenemos que fijar hasta en el fiambre, porque el embutido a veces tiene harinas. Así que el que tiene la sigla, ese se puede comer. Si no, no lo podés comer. Y es importantísima la dieta, la dieta es muy importante, así que, porque están bien. Yo lo veo a mi hijo que, bueno, está bien. Sí, sí, hasta el doctor Cuetorrúa va, que no sé si va a ir el 6 o va a ir el 7, pero bueno, pero sí, tenés ahí un lugar donde vos vas, tenés como si fuese el cine, así vos vas y hablan todo de celíaco, te muestran cosas, porque siempre hay uno nuevo. Bueno, sí, capaz que el que va por segunda vez volvés a ver lo mismo, pero no, es importantísimo porque siempre hay algo nuevo. Bueno, el tema del gluten está en todas las cosas de la vida diaria, por ejemplo, hasta dentífricos. Entonces, hay que fijarse en todos lados donde tenga el símbolo, que es el trigo tachado. Eso es lo que puede comer un celíaco. Como ya dice, shampoos, pastas dentales, fiambres. Por ejemplo, si un celíaco va a comprar fiambre, tiene que pedir al fiambrero que limpie la cuchilla y después corte el fiambre que puede comer, porque está contaminada. Es una dieta muy estricta, pero haciéndolo bien, no tiene ninguna repercusión en su vida diaria, en su salud. Generalmente los celíacos, bueno, se diagnostican en niños que no crecen o que tienen anemia, de una anemia que no se sabe por qué la tienen, bueno, generalmente es por mala absorción de nutrientes a causa de esta enfermedad. La enfermedad celíaca se diagnostica mediante dos, una es la biopsia de la mucosa del estómago y del intestino, y por otro lado, el análisis de sangre donde se buscan los anticuerpos contra el gluten. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.